El Comité Consultivo del Desarrollo Comunitario de la Ciudad de Bryan tendrá una reunión pública el lunes 27 de junio a las 6 p.m. en la Sala de Formación del Edificio Municipal en 300 South Texas Avenue. Habrá audiencia pública sobre el Plan Anual 2006 y el Plan de Equidad de Vivienda. Este departamento administra fondos federales que proveen fondos para actividades y estrategias que satisfacen las necesidades y prioridades locales. Dentro de la normativa de subvenciones y como se indica en los objetivos del Plan Consolidado de 5 Años de la Ciudad. Para más información, llame al 209-5175.